Esta chica desapareció en circunstancias muy misteriosas cerca del Vaticano y después de más de 40 años el caso sigue sin poderse resolver. Un caso en donde algunos teóricos mencionan que el mismo Vaticano tiene que ver no solamente con la desaparición de esta chica, sino también con la desaparición de otra chica en el mismo tiempo, en el mismo lugar y con la misma edad. ¿Acaso el Vaticano tiene algo que ver en este y en el otro caso? ¿Tú qué crees? Quédate, que yo te platico la historia completa. Mireia Gregory era una adolescente italiana que desapareció misteriosamente en Roma el 7 de mayo de 1983. Ella había nacido en 1967 y vivía en un barrio modesto de la capital italiana con su familia, que incluía a sus padres y a su hermana María Antonieta. A la edad de 15 años Mireia era una chica normal que asistía a la escuela secundaria y tenía una vida cotidiana tranquila. Era descrita por su familia y amigos como una joven alegre, amigable y sociable, pero sin problemas notorios en su vida. Mireia era conocida por su personalidad extrovertida y por su eduisposición amigable. Era una chica muy querida por sus compañeros de escuela, quienes la describían como una adolescente típica de la época. Le gustaba la moda, la música y salir con sus amigos. Sin embargo, como muchas adolescentes, también era algo reservada en ciertos aspectos y su familia no estaba al tanto de todos los detalles de su vida social. Mireia creció en una familia muy unida y llevaba una vida que a simple vista no presentaba indicios de problemas significativos. Le gustaba pasar tiempo con sus amigos y salir a pasear por Roma, pero siempre manteniendo una relación cercana con su familia, especialmente con su madre. La vida de Mireia no parecía estar marcada por ningún acontecimiento fuera de lo común antes de que ocurriera su misteriosa desaparición. En términos generales, no había nada en la vida de Mireia que sugiriera que pudiera estar involucrada en problemas graves o situaciones peligrosas. No tenía antecedentes de comportamiento problemático o indicios de querer huir de casa. Y su desaparición fue un choque tanto para su familia como para la comunidad en la que vivía. Sin embargo, algo estaría a punto de suceder en su vida que marcaría a toda Roma y también a todo el Vaticano. Mireia Gregory, como cualquier otro día, se levantó en la mañana para asistir a sus clases de la escuela secundaria. Vivía en un apartamento en Vía Noventana, una zona de clase media en Roma junto a su familia. Después de su jornada escolar, Mireia volvió a casa en la tarde alrededor de las 14 horas, como lo hacía habitualmente. Estaba de buen humor y no mostró ningún signo de inquietud o preocupación. Durante su tiempo en casa conversó con su madre, como de costumbre y no mencionó tener planes especiales para la tarde. Aproximadamente a las 15 horas, Mireia recibió una llamada telefónica en la casa familiar. Según el testimonio de su madre, la llamada parecía provenir de un amigo o conocido, ya que Mireia habló con naturalidad y confianza con la persona al otro lado de la línea. Durante esa breve conversación, Mireia le dijo a su madre que iba a salir para reunirse con otra persona y que no tardaría en regresar. Cuando su madre le preguntó a dónde iba, Mireia respondió que iba a encontrarse con un excompañero de escuela, que se cree que era alguien con quien había mantenido una amistad en el pasado. No está claro si esta persona fue identificada con certeza o si el relato de la llamada era completamente exacto, ya que el caso está rodeado de mucha especulación. Mireia prometió que regresaría en poco tiempo, lo que no hizo sospechar a su madre de que algo pudiera suceder. Después de la llamada, Mireia salió del apartamento alrededor de las 15.30 pm, sin llevar nada más que lo que normalmente cargaba para una breve salida. No llevó ninguna bolsa grande ni cambió su ropa de manera inusual. Salió con la intención de reunirse con este supuesto amigo, tal como le había dicho a su madre. Se cree que Mireia se dirigió a la puerta del edificio de apartamentos y desde allí se perdió su rastro. Nadie más vio a Mireia en las horas siguientes y nunca llegó a casa como lo había prometido. Inicialmente su madre no se preocupó demasiado pensando que su hija tal vez se había entretenido con un amigo y que pronto regresaría. Sin embargo, cuando las horas pasaron y se acercaba la noche, la familia Gregory comenzó a preocuparse. No era común que Mireia estuviera fuera tanto tiempo sin avisar y menos que no volviera para la cena. La familia intentó contactarla o averiguar con amigos cercanos si alguien la había visto o sabía dónde se encontraba. Sin embargo, ninguna de sus amigas ni conocidos sabían nada sobre su paradero. Esta falta de información fue desconcertante, ya que Mireia no tenía antecedentes de huir o de estar involucrada en situaciones peligrosas. Al no recibir ninguna noticia de Mireia durante toda la tarde y toda la noche, finalmente la familia decidió informar a las autoridades y para el 8 de mayo de 1983 a la mañana siguiente presentaron la denuncia formal por la desaparición de su hija ante la policía y todo el país. Los primeros días de la investigación estuvieron marcados por una búsqueda intensiva en los alrededores de su casa y en los lugares donde Mireia solía frecuentar, pero no se encontró ningún rastro que llevara con aquella adolescente. El detalle más desconcertante de ese día sigue siendo la identidad de la persona que llamó por teléfono y con la que Mireia supuestamente iba a encontrarse. Aunque en un principio se investigó a varios de sus amigos y conocidos, nadie pudo confirmar haber llamado a la casa de los Gregory esa tarde, lo que dejó este elemento como un misterio sin resolver. Después de la desaparición de Mireia Gregory y la falta de pistas claras, el caso cayó en una incertidumbre prolongada, marcada por investigaciones infructuosas, teorías conspirativas y el dolor de una familia que nunca recibió respuestas sobre el paradero de su hija. En los días posteriores a la desaparición de Mireia, la policía llevó a cabo las investigaciones habituales en este tipo de casos, interrogando a familiares, amigos y conocidos de la checa. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron obtener pistas sólidas. Las primeras líneas de investigación se centraron en encontrar a la persona que había llamado por teléfono a la casa de Mireia, aquel día en el que desapareció. Pero nunca se identificó de manera concluyente a este supuesto amigo, pues ningún conocido de Mireia admitió haber llamado ese día, lo que profundizó aún mucho más este misterio. La policía también investigó la posibilidad de que Mireia hubiera sido capturada por alguien desconocido, o hubiera sido víctima de un depredador, pero tampoco encontraron evidencias de ello. A pesar de la búsqueda intensiva en Roma y en los alrededores, no hubo testigos que pudieran haber visto a Mireia después de que salió de su casa, y no se encontraron rastros físicos como ropa o pertenencias que pudieran haber dado una pista sobre su destino. Pero curiosamente, un mes después de la desaparición de Mireia, ocurriría otro caso que también dejaría a todo el mundo impactado, pues otra chica también había desaparecido cerca del Vaticano. Sí, se trataba de Emanuela Orlande. Un caso que ya te conté tiempo antes, pero que si te gustaría volverlo a escuchar, después de este caso, te lo puedo dejar en la página para que estés pendiente. De ser así, por favor, coméntalo aquí debajo. Y si no, también puedo hacer un video hablando de los dos casos en un solo video, para que entiendas de qué se tratan los dos casos. Sí, algo que dejó a todos perturbados, a todo el mundo completamente extrañado, de saber cómo es posible que en tan solo un mes hubieran desaparecido dos chicas cerca del Vaticano. ¿Acaso ellos tenían algo que ver en la desaparición de estas dos chicas? Un mes después de la desaparición de Mireia, el 22 de junio de 1983, otra adolescente llamada Emanuela Orlandi desapareció en circunstancias similares en Roma. Emanuela era hija de un empleado del Vaticano y su desaparición atrajo una tensión mediática masiva, debido a las conexiones con la Santa Sede. A medida que el caso de Orlandi se volvía cada vez más visible, surgieron teorías que sugerían que ambas desapariciones podían estar conectadas. Las similitudes entre los casos de Mireia y Emanuela no pasaron desapercibidas para las autoridades y los medios de comunicación, pues ambas eran jóvenes de 15 años. Desaparecieron en Roma en un corto lapso de tiempo y ambas desapariciones carecían de pistas claras. Estas coincidencias llevaron a algunos investigadores a considerar que ambos casos podían ser parte de una trama mucho más grande, tal vez relacionada con conspiraciones que involucraban al Vaticano, el crimen organizado o incluso con grupos de mucho poder. En particular, algunos teóricos sugirieron que las dos chicas podían haber sido capturadas como parte de un plan para presionar al Vaticano o al gobierno italiano en relación con el caso de Ali Acca, el hombre que había intentado enviar al otro mundo al Papa Juan Pablo II en 1981. Según esta teoría, las capturas de Mireia y Emanuela podían haber sido utilizadas como moneda de cambio para conseguir la liberación de Ali Acca. Pero aunque esta teoría ha sido ampliamente discutida, nunca se ha podido probar de manera concluyente. Simplemente queda como una especulación más. Por ello, todo el caso ha quedado simplemente en teorías que carecen de pruebas, por lo que todo este caso y el caso de Emanuela Orlandi siguen permaneciendo como uno de los completos misterios que hasta hoy en día no se han podido resolver y que curiosamente involucran al Vaticano. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de este caso? Por favor, coméntalo aquí debajo. Y déjame saber si quisieras que te una los dos casos de este tipo que sucedieron en el Vaticano para traértelo en los próximos días. Por favor, coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. También te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Te invito a que me sigas en mi otro proyecto que se llama Archivo Extinto. Por allá puedes seguirme en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram en donde les subo exploraciones paranormales en lugares completamente abandonados y que me verás en otra faceta diferente a la que estás acostumbrado o acostumbrada de ver. También te invito a que me sigas en mi otra página, soy Kevin Barranco donde les estaré subiendo un nuevo contenido, un nuevo formato de videos donde les relato películas, series documentales, cortometrajes, entre muchas otras cosas más que seguramente pueden interesarte. Ahora sí, sin tanta publicidad, sin tanto choro, nos vamos familia. Yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video familia. Ahora sí, ¡vámonos!